rambiutita os me come la ansiedad quiero ir al inventario y quiero que abramos todas las cajas de los hombres ya iremos jugando y ganaremos más máximo vamos a abrir esta tarjeta visita la tenemos me gustaría el paracaídas este solo está calco también bueno máximo si vamos nada interesante bien todo repetido te caga esto la ahorita las cajas esta que tenemos 9 el paracaídas no nos tocó el traje aéreo menos acá me la pela todo ya tengo el llavero si me toca el emote bien si no también bien nada todo una mierda caja misión fallida vamos máximo 3 un máximo basura bueno el llaverito Eso fue todo, nada, una mierda, una mierda, pero ahí está, lo voy a meter en la lista de reproducción de los zombies, eso, que era abrir la caja de zombies, así que bueno, nada, hasta un próximo video.